TECLABOR RATON Wow, teclado ratón Ya, mouse path mouse path Ya bueno Mejor con el mouse path Osea con el Con el game path Ya What's default Lul Ok Inglés o ruso Bueno Let's rock What? Normal No Normal Thank you Vamos Vale Es un juego Tipo Metal Slug Pero Con físicas Esto es La gravedad cuenta Las cajas se mueven Es una pollada de la hostia difícil Vale, con unos saltas y con el otro apuntas Así que es la hostia de chungo Disparar a la vez que apuntas No 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 O sea, con el mousepad ¡Uf! ¡Nope! Ok, vamos a probar el tecle de ratón Porque si no, creo que va a ser una puta pesadilla ¡Oh, Dios! Perfect ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, no puedo usar nada de esto Parece que no Esto no es Dark Souls, ¿no? Esto es una jodienda de la hostia Ya, debería poder ir por ahí arriba ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! fuck you bitch todo se puede jugar con Dark Souls era amo joder, no sabía que tenía límite de amo check point este no es un enemigo, a tomar por culo esto huele a boss o algo oh fuck no tengo amo oh 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 shit oh shit oh y ahora no lo puedo dar porque esta la armadura del otro medio jodete creo que decía que las físicas son osea es lo que hacen que mole ese juego pero no hay nada no sabe que me golpea melee o algo de hecho mmmm cambio de arma perfecto uuuh con coberturas y la ostia va este no es en suplis por lo visto vamos mongolito jaja jaja oh yu eso si que son suplis les diría haber una manera mejor de romperlo que que disparando a saco a ven 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 a a yuuh ah uuh joder el puente Estaba clarísimo, pero clarísimo Puto bonger este, tú Joder, soy un estratega de la hostia, eh A ver, a ver Dame el puto jackpack de tu amigo, eh Ya, ya, cual se planera por arriba Oh, quizá no Uh, ahora tengo dos pipas La canción ya rasca un poco la oreja, eh También te digo Vale, no ha cascado Vale, no ha cascado Let's fuck Menudo puto láser Voy a guardarme esto más adelante Wow, 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 wow You son of a bitch Ok Ahora sí ¿En serio? ¿En serio esta? Y debería poder matarlos, ¿no? Se les ha roto todo el cráneo Y ahora no puede coger las armas Fuck Anyways What? Ah, que se cuelga, tú Ok Ahora sí Se parece un motor o algo, ¿no? What? Ok No se tira, ¿en serio? Eh, eh, ¿dónde vas, muchacho? ¿Quiere subir, hijo de mi vida? ¿Cómo se trepa en esta mierda? Vale No hay trepa, es simple De saltar Caer encima Saltar, caer encima Saltar, caer encima Saltar, caer encima Está vivo el pavo, además No sé si está muerto Como es la frase El de Futurama Not sure if trolling ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Lo he reventado, ¿no? Ya, pero yo Cero amo Sí, pero no hay melee No hay arma de melee Siento que me falta algo Se puede A ver, ¿se puede subir un muro Pero no se puede saltar un muro? Eh, ¿qué ha? Oh, si Yo quería subir ahí arriba Bueno ¿Y que todavía puedo? No ¿Pero qué es esa mierda? Es un... Oh, 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 oh ¡Me ha matado! ¿Pero qué es esta mierda? O sea, me ha empotrado Con... Contra un mono Me siento estafado para el límite Yeah, I believe I can fly Right now Se ha quedado atascado ahí o qué Buah Si se queda como rayadísimo Ah, se ha muerto Se ha muerto Muy bien, pero tu propio escudo no te deja pegarme Retarde Se ha muerto Se le ha caído encima Hay un arma que quiero ¡Fuck! Las físicas otra vez Quieto que hay suelo, ¿eh? ¡Fuck you, bitch! Ahora sí Nada por aquí Nada por allá Le he hecho ¡Oh, oh, 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 oh! Otro bicho Amistoso Pero te cuelgas de sus piernas Es una pollada ¿Qué? Está reventado Está reventado Hijo de perra A mí con esas No me quedan muchas armas Pero tampoco pocas ¿Un headshot? Queremos un headshot No hay headshot La verdad es que la metrallera no está mal Pero tampoco está bien Surprise, motherfucker Surprise Te desmertes No puedo coger las armas otra vez Se supone que tendría que poder empujar la piedra hasta allí Está muy lejos Bueno, qué cojones Es un pavo en perro Te vas a cagar Está montado en Sith Además El perro de Dark Souls Ahí solo ¡Uh! ¡Uh! Solo ¡Uh! Lo que pega al perro ¡Madre de Dios! ¡Ah! Ya, ¿y cómo ataca al perro? Y ya O sea, el perro Ya, ya, ya O sea, el perro atacaba cuando estaba con él Cuando está conmigo No ataca Pero, ¿qué haces, perro? Vale, ataca solo Perfecto Es lo más Horriblemente programado de movimiento Que he visto en mi puta vida Pero en mi vida ¡Pero qué mierda! Joder, ahora resulta que escala, tú ¡Oh! ¡Qué táctica exquisita! Agacharse Exquisita Que haces al perro, verás Ahora tengo que preocuparme de dos Claro, o sea Pero, pero ¡Que suelta a ti, perro! Vamos Pretty, pretty good ¡Oh! ¡Al vuelo! Está cadáver ahí el pavo, jodete La verdad es que no No sé qué gracia tiene esto Con el perro, porque A par que casi no tengo vida Pero Eres jodidamente inmortal Eso también, ¿eh? ¡Ah! ¡Y otro pavo con perro! ¡Ah! ¡Que me folla! ¡Que me folla! ¡Ok! 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 No hay vida No hay vida Ah, me ha agarrado Me va a matar Me va a matar Solo me queda un puntito de vida Yep Yep Me va a matar Y ahora viene el perrito de nuevo Bueno, una vez, ¿sabes? Lo que va a hacer el perro Y lo que va a hacer el tío Que es jodidamente inmortal Let's go Taki-taki-taki Y lo jodidamente horrible que es manejar al perro Vamos, perro ¡Escala! ¡Esc-a-la! Vale, vamos a matar este No problema ¡Salta! Bien Es jodidamente ortopédico ¡Pero qué ortopédico! ¡Pero qué mierda! Mira que no suele... ¡Pero para el otro lado! Bueno, bueno, bueno Madre mía Venga, a tomar por culo todos Bueno, bueno Todos a la mierda Así se del tiro ¡Fuck you, motherfucker! ¡Vamos, vamos! Joder, el perro Cómo mata, tú Vale, ahora va a venir el otro señor con el perro Pero... No hay problema Porque si se me hubiera muerto este Podría robarle el suyo O sea que... Es que es muy ortopédico, joder Y ahora no he perdido casi nada de vida Eso es lo bueno, ¿no? Ani, damo, bitches Bien, ¿dónde está el otro pago? Ven aquí El perro es más poderoso que el suyo ¡Pero qué se ha atascado! ¡Pero qué se ha... ¡Pero qué se ha atascado! Me están tangando aquí Pero vamos Una hora atascado ahí Venga, hombre Se ha quedado el otro perro ahí ¿Ahora qué hago con el otro? Pues si este juego no tiene cooperativo ¿Para qué coño ponen dos perros? No, no, no Para este lado no, eh Ahora voy a sacar otra pipa Para no gastar de la mía Es que se va a caer encima Se me va a caer encima, tío Me voy a hacer que se me caiga encima Me da igual ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Fuck! ¡Pero, pero sal! ¡Sal, perro! ¡Sal! ¡Pero sal! ¡Sal! ¡Pero sal! ¡Joder! Casi me mata el puto retarde de ese Sí, eso Métete por la caseta En lo que quieras Pero que no te mate Madre que me parió Menos mal que hay un checkpoint aquí Dame vida ¡Fuck! Buena liada ¡Uh! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Que se va a morir el perro, hijo! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Trepa, perro! Vale, vale, ya está No se ha muerto el perro, pero yo lo he de puto mirado ¿Esto es vida? Sí ¡Vamos, perro! ¡Corre como el viento! Vale, he tirado el arma ¿Por qué no me quedaba munis? Cero Cero Vale, ahora En realidad hay que ir por arriba, pero bueno Toma, puto cacho ¡Jalata! ¡Hala! ¡Hala, basura! Vale, ya tengo de estas Y cero vida No tengo nada de vida ¡Oh! Rect Get rect Me ha quitado muchísima vida esta mierda Bueno, si llego a saber que rebotaban aquí abajo y no sube Pues ¡Oh! ¡Un toque! Buah, que se rompe el puente Este es el momento de ir por arriba Que espero que no haya otro bicho de esos Pues efectivamente lo hay Esto te jode ¡Ojalatas! Venga A pastar Ok Las armas me recuerdan un poco al Deep Space ¡Fuuuuck! ¿No es lo mismo? Sí, 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 es lo mismo Es el mismo Ah, puede ser el mismo bicho que ha subido por arriba Vale Vale, no he tirado vida Me he comido más hostias ahí No, no, no ¡Oh, oh, oh! ¿Y tú qué haces aquí? Vale Se quedan inconscientes con el jetpack activado A ver si queda la caseta por lo menos y puedo pasar por encima sin que se me caiga toda la estructura Bien, yo creo que... Esa es exactamente esa Bien, nada, no ha funcionado ¡Oh, Dios mío! Un poquito más rápido al disparar, por favor Sí, 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 empújala, empújala Que necesito las armas ¡Perro! ¡Empuja, empuja! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente, Doggy! Explota, 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 explota Vale Es muy fácil esa mierda Solo tienes que... ¡Ay, va, ay, va! Solo tienes que disparar al medio porque realmente... ¡Otro shift! Vale, ya está Solo tienes que disparar al medio porque como realmente... Las bolas cuando vienen hacia ti, si les das, se desvían ¡Vamos, perro! ¡Ataca! Tenemos un pedazo de checkpoint ahí arriba ¡Wow, wow, wow, wow! Se ha comido un headshot ahí, pero... ¿Cómo se supone que vamos a tirar esa mierda? ¿Por qué me han jodido checkpoint? ¡Un checkpoint! O sea, tienes que ligar la parda para llegar a un checkpoint Me he comido todas las hostias ¡Eh, yeah! ¿Cómo? ¿Cómo se supone que voy a llegar aquí arriba? ¡Salta, perro! ¡Salta! No, pues no hay puta manera de llegar ahí arriba El perro no salta tanto, ni por asomo además Ok Ok, para llegar a un checkpoint tienes que ligarla primero Venga, venga Directos al checkpoint Salta, salta Correcto, salta Salta, bien saltado Salta Salta, pequeño Eso es Matando ahí Dame, armitas Dame, vidita Vidita ¿Pero qué? A ver, a ver, a ver, hijo mío Es igual que le follan a la vida Ah, claro No sabía que se podía hacer esto Habría matado a todos Probablemente Corre Pero salta, tío Pero salta Esto perro paralítico Pero salta Ahora, tú Un poco para atrás Oh, Dios mío Ahí estás Oh, fuck, 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 fuck Tío ¿Es matar a los tíos? Me cago en Ross Saca el arma de fusilar No, no, no Me ha agarrao Me ha agarrao, tío Me ha agarrao Toki, toki No, fuck me Ya, ya era como Mentón el perro El perro, tío No se puede saltar menos Que eso Oh, yeah No sé cómo lo he dicho La verdad, eh Pero Es que el perro Es dios en el juego No me jodas Esto puede ser algo interesante Oh, puede que no Ojo al perro Un momento perro, eh Ah, perro, tío Compórtate Estamos saliendo por la tele Oh, yeah This is my dog Venga Todos a pastar ahí Oh, oh, oh Quieto, quieto Ya, me ha agarrado Buah, la vida que tengo Si ahora te abres Donde hay que te follen Uff La vida que tengo Y que no hay supliz Mira, aquí atrás Creo que había Hay que comprobarlo Por huevos Porque no tengo nada Vale Esa caja es buena Que chico Toki, toki Había agarrado un montón de supliz Pero es imposible subir ahí Esto es una nueva pantalla O las pantallas no se acaban O es un juego continuo O qué pasa Uh, aquí hay un boss Tantos supliz así del tirón Aquí hay un jodido boss Ok Olvida No, de esa no Dame de la otra Ay, me quitan al perro Eso no sería justo Está grande el puente, tío ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¿Viste esta metralleta? Es la puta hostia ¡Wow! Ah, vale, vale Era irrompible eso Va a pegar un puño Ahora otro ¡No! Esa la he visto Pero O sea Puto SWAT Pues a tomar por culo el puto SWAT Saca otro O sea, que casi no dan armor O sea, no dan munición Nada, todos a pastar No tengo nada de puta vida Ah, vale, vale Que se le jode los motores ¡Ah, como! Sí, célebralo, cabrón Te exploto Como vayas de listo Si yo vas a ver Que se le puede dar al motor Te exploto O Ok Vale, ya se le puede dar al motor De hecho, le tenía que haber dado bastante más al motor Cambio de arma, rápido ¿No tengo ningún arma más? Sí, vale, las dos pipas me valen Ahora Venga, jodele eso, tío Corre, corre, cógelo todo Ok, perfecto Oh Eh, 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 eh Y ahora donde se le da Vale, motor de cola Buah, hay que matar a ese pavo del jetpack que pega muchísimo No, no puede ser, tío No puede ser Ah, vale, vale Empezar una especie de checkpoint a mitad de boss Que pegan mucho estos tíos Pero mucho Tengo más armas, tengo más armas, tío No me rayes, tengo la metralladora No me hagas esto No me hagas esto Tengo la metralladora Es que me está estangando No, no, no Joder, he clicado fuera del juego Madre mía Vale, vale Uy, si le puede dar arriba Esta, esta Ya como mola esto, ¿no? Que viene, que viene Oh, que se acaba la pantalla, tío Que esa ¿Qué es esta mierda? No Eso no ha sido una muerte, ¿no? ¿Esa ha sido una muerte? Me va a tomar por culo O sea, no porque la he sido una muerte Sino porque me voy a ir a cenar en breve Pero, o sea, si me ha estafa eso, tío O sea, vas corriendo, corriendo, corriendo Disparando albos Corriendo, corriendo, corriendo Disparando, disparando, disparando Corriendo albos Corriendo albos Corriendo albos Pum, se acaba el suelo ¿Qué es esta mierda? Avísame, tío Pon algo ahí Y vas bajando de niveles Y va todo siguiendo Y de repente se acaba Y ya está Ya está Es que te jodas Bueno, vuelvo en un rato Si eso